Es complicado, hombre. Para mí Eddy Merz, que es el caníbal, el ciclista que lo quería ganar todo, no puede faltar. Yo creo que Alberto tiene que estar en ese 9 por todo, ¿no? Y luego rematadores como Lorraine Jalaver, Alejandro Valverde, no pueden faltar. Cancel Lara, a punto de estar a ganar los cinco monumentos. Bartoli, estaría. Oscar Freire, también. Miguel Indurain, pondría. Y a Pablo Bettini.